Nos vinimos hasta la Facultad de Psicología porque se está llevando a cabo un congreso internacional, hay referentes de diferentes países y España ha sido invitado especialmente por un proyecto, una investigación de jóvenes, jóvenes estudiantes. Estamos con primero la docente y también los estudiantes para que nos cuenten de su investigación que se podría utilizar para luego hacer referencia acá en el Uruguay. Buen día, María del Carmen. ¿Por qué fueron invitados ustedes y qué orgullo? Un orgullo muy grande. Fuimos invitados por la UDELAR y por la Asociación Civil La Pascua para que ellos, que en el último año del liceo hicieron un proyecto de investigación sobre cuestiones de comunidad y cuestiones de violencia de género, presentaran en este proyecto internacional sus investigaciones aquí en Uruguay. Estamos muy orgullosos de la UDELAR y de toda la Facultad de Psicología que los acogió maravillosamente bien. Y de Santiago de Compostilas. Sí, efectivamente. ¿Y en qué trata el proyecto? Nuestro proyecto, el que desenvolvimos mi compañera Antia y yo, trata de analizar el papel que tuvo nuestro liceo en los cambios ocurridos en el barrio de Vite, ya que se actuaba en diferentes fases, o sea, en diferentes fases de colaboración con el instituto, como seguramente ella puede explicar muy bien. Efectivamente. El instituto trabaja con el barrio en cuatro ámbitos de colaboración, siendo estos así resumidamente, bueno, actuando en programas sociosanitarios, poniendo el instituto como infraestructura al servicio del barrio, y pues entre otras realizando excursiones que fomentaban la unión entre barrio e instituto. ¿Y cómo puede utilizarse acá en el Uruguay? A ver, teniendo en cuenta que nosotros fuimos invitados por la Asociación Civil La Pascua, que está basada en un sitio con una problemática bastante parecida al Vite que nosotros estudiamos, y dado que están trabajando con la misma metodología, con la psicología comunitaria, creemos que en nuestro estudio se puede extrapolar ese barrio. Muy bien. Y también hay otra investigación con respecto a las personas que son condenadas por violencia de género. Sí, lo mío es una revisión y evaluación de los tratamientos que se les dan a los penados. Lo que hacemos es, según unos criterios de calidad, saber lo que pueden mejorar estos tratamientos. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en el Uruguay? Pues la verdad es que ha sido muy buena, o sea, la gente ha sido muy cálida, y realmente creo que puede hablar por todos, nos ha encantado. ¿Y la experiencia en cuanto al Congreso? De momento, o sea, son muchos nervios, es mucha presión, por lo menos para mí, porque también es la tercera vez que expongo sola, porque antes el trabajo yo lo hice con una compañera que declinó esta invitación. Muchas gracias. Bueno, la invitación de conocer este proyecto, porque es una novedad en cuanto a que los jóvenes estudiantes puedan también presentar aquí en Montevideo, venidos desde España. Ahora vuelvo con ustedes.